Bueno, pues buenos días a todos, buenos días a todas y gracias por acompañarnos hoy en la presentación de los nueve locales centros de crisis que hemos adquirido en las nueve provincias de Castilla y León. Este gobierno tiene un compromiso irrenunciable con la lucha contra la violencia machista, contra la violencia de género. Así se demuestra, por ejemplo, en los últimos presupuestos con ese incremento de un 25% de la inversión precisamente para este tipo de actuaciones. Castilla y León fue pionera en su día en la legislación y en la implantación de un modelo de atención a víctimas de agresiones sexuales. De hecho, en Castilla y León se consideraba violencia de género las agresiones sexuales antes del convenio de Estambul y nuestra normativa, lo hemos dicho muchas veces, fue la que sirvió para elaborar el pacto de Estado contra la violencia de género. Esto implica que la atención en este caso a las mujeres víctimas de agresiones sexuales no es solo un punto físico, no es solo un local, sino que es un complejo sistema que está implantado en toda la comunidad. Es un sistema que tiene los recursos de acogida, 20 en total en esta comunidad, 5 centros de emergencia. Se han ampliado el de Zamora y el de Soria, que se suman a los que había, perdón, 6 centros de emergencia, que se suman a los que había en Burgos, Valladolid, Ponferrada y Zamora y Soria, 5. 13 casas de acogida y dos casas más aquí en Valladolid de atención dual a mujeres que además tienen problemas de drogadicción o con enfermedad mental, con problemas de salud mental. Por darles algún dato, en el año 2023 en estos recursos se han atendido a 565 personas, 315 mujeres y 250 menores. Con la puesta en marcha de los centros de crisis, se amplía la red, se ponen a disposición nuevos recursos para la atención de las víctimas de agresiones sexuales. En primer lugar, pusimos en marcha el centro virtual Atiendo, un centro pionero en nuestra comunidad, en el que las víctimas, y no solo las víctimas, también las familiares, también los allegados, a través de esos medios virtuales, de la página web o del teléfono que tenemos, pueden dar ese paso que muchas veces cuesta de pedir ayuda o de solicitar información para saber si lo que está ocurriendo es una agresión sexual o cómo pueden actuar. Es un elemento, es un recurso pionero en Castilla y León. Tenemos la comunidad más extensa, 2.248 municipios, y entendíamos que no era suficiente con un centro físico en cada provincia. Y por poner un ejemplo, aquí está la directora general de Amujer, que es de Ávila, una mujer que pueda sufrir una agresión sexual en Piedra Laves, no se va a desplazar a Ávila Capital. Y, sin embargo, necesita esa atención, necesita ese recurso, y sobre todo necesita saber qué hago, en muchos casos. De ahí la importancia de este centro virtual. Desde que lo pusimos en marcha en el mes de enero, ha habido 127 llamadas, 105 de víctimas y 22 de familiares o del entorno. En 46 de esos casos ha habido una derivación técnica a los servicios especializados y las 81 restantes, sobre todo lo que solicitaban, era información. En los próximos días vamos a sacar la ampliación de esta plataforma, la renovación y la incorporación de nuevas mejoras a la vista de la evolución que va teniendo el centro virtual. Y hoy presentamos los nueve centros de crisis presenciales en las provincias. Un servicio que se viene prestando, se venía prestando en las gerencias de servicios sociales, una media de atención en torno a las 150, 160 mujeres, y que se amplió a esa atención 24-7 a través de las entidades del tercer sector social. Son 147 las mujeres que se han atendido de manera presencial en las instalaciones que tienen, en este caso, las entidades sociales con las que se concertó ese servicio y que con la implantación de estos nuevos locales se va a renovar ese concierto a partir del día 1, con la instalación ya no en sus dependencias, sino en los locales. Con los locales lo que hemos pretendido en un proceso complejo es buscar una uniformidad de los mismos en las nueve provincias, una uniformidad no solo del servicio que se presta, sino también de dónde se presta. ¿Qué se pedía para los locales? Los locales que estuvieran ubicados en zona centro o semicentro se han excluido, por lo tanto, los locales ubicados en vías públicas que por su deficiente comunicación, iluminación, proximidad a túneles o circunstancias análogas pudieran percibirse como un entorno poco seguro, así como aquellos locales cuyo acceso se realice desde galerías interiores, patios, pasadizos o callejones. Deben, por lo tanto, ubicarse en lugares seguros para las mujeres, para aquellas víctimas que necesiten estas instalaciones. Por citar alguna de las especificaciones técnicas que se pedían, en las provincias más pequeñas eran de 120 metros cuadrados como mínimo y en las provincias más grandes, 160 metros cuadrados como mínimo. Debían estar distribuidos o permitir zonas diáfanas para una distribución en los espacios que entendíamos que eran necesarios. Dos despachos en las provincias más pequeñas y tres en las grandes. Una sala de reuniones, una sala de espera, un espacio de almacenamiento y dos aseos. El local, como podéis observar en este, debía estar en buen estado de conservación y reunir los requisitos básicos de accesibilidad para permitir su uso de manera más o menos inmediata una vez que se proceda a realizar las obras mínimas del cableado, de pintado, de limpieza y, por supuesto, la instalación del mobiliario. Por eso se han excluido locales en brutos o en estado de obra. Es decir, aquellos cuya construcción se encuentra finalizada, pero no estaban acondicionados. De esta manera, en Ávila, bueno, les indico primero, el procedimiento ha sido complejo. Ha habido dos concursos en los que se han adjudicado seis locales y tres han ido a compra directa con las mismas características que los concursos. En el caso de Ávila, es un local de 141 metros cuadrados situado en el pasaje del Císter número 2 en la planta baja. Se ha realizado por adjudicación directa. En el caso de Burgos, un local de 171 metros cuadrados, calle Saraborrel número 1 en la planta baja. En el caso de León, Burgos fue también adjudicación directa. León, por concurso, 313,94 metros cuadrados, calle Sampiro número 18 en la planta baja. Valencia, 184 metros cuadrados. Han presentado la oferta para adjudicación directa. Avenida Cardenal Cisneros número 31, planta baja. Salamanca, por concurso, 254,49 metros cuadrados. Paseo del Rector Esparabé número 6, planta baja. Segovia, concurso, 161,16 metros cuadrados. Calle Cantarranas número 5, planta baja. Valladolid, por concurso, 403 metros cuadrados. Paseo de Isabel la Católica número 19, planta baja y tiene una entreplanta. Soria, concurso público, 200,197 metros cuadrados. Paseo de la Florida número 7, bajo 1. Izamora, por concurso público, 211,6 metros cuadrados. Calle San Andrés número 16, planta baja y tiene un sótano también. Bien, estos son los locales que se han adquirido para los centros de crisis. Los locales estarán totalmente operativos antes del mes de diciembre, perdón, antes de que acabe el año, durante el mes de diciembre. Es el plazo que teníamos establecido, ya que estos locales van financiados con cargos a los fondos europeos. Es necesario pintarlos, cablear para meter las instalaciones y el mobiliario o las muy menores y se irán abriendo según vayan estando operativos. Junto con esto, como les decía al principio, tenemos un sistema completo, tenemos un sistema basado en los recursos habitacionales, donde víctimas de agresiones sexuales pueden ser derivadas en los momentos puntuales en que lo puedan necesitar esa red de centros de emergencia, de casas de acogida o de atención dual. Tenemos el centro virtual atiendo, tenemos los centros que llamaremos atiendo presenciales, que son los centros físicos en las nuevas provincias, y es importante incidir en el servicio que se presta, en esa atención que se presta a las mujeres que lo necesitan, a las personas, a los menores que puedan necesitarlo. No solamente son los espacios, sino que es necesario también la sensibilización y es necesario también la formación de los profesionales que trabajan en estos centros. Por eso, se han dirigido acciones de formación durante estos meses al conjunto de profesionales implicados en lo que es la atención a las víctimas, tanto en entidades como en las propias gerencias de servicios sociales, y se han suscrito nueve convenios de colaboración, seis para el desarrollo de actuaciones de prevención y sensibilización en violencias sexuales, con AFEDECIL, Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León y la Federación de Baloncesto, el Consejo de la Juventud, la Fundación Juan Soñador, el Colegio Oficial de Periodistas de Castilla y León y el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León, sobre todo para actuaciones de prevención y sensibilización, y para el desarrollo de formación especializada para la atención a las víctimas de violencias sexuales, se han suscrito tres convenios con el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León, el Consejo de Colegios Oficiales de Trabajadores Sociales y el Consejo de la Abogacía de Castilla y León, por un importe total de 570.000 euros. Finalizo. El objetivo que tenemos es luchar contra la violencia de género, es prevenir, sensibilizar, proteger a las mujeres y, sobre todo, estar ahí con todos los recursos necesarios cuando ellas lo necesiten o cuando ellas nos lo demanden. Todos estos recursos, como les digo, estarán totalmente operativos antes de que acabe este año cumpliendo los compromisos que teníamos. Y ahora quedo a su disposición.